Sería donde deberíamos ir, ahora tenemos Feroz o Noveria y luego tenemos donde estaba Liara, fuimos primero a Liara, luego fuimos a Feroz y vamos a ir a Noveria, hay Pax, Tronus, Noveria. Venga, pasa el mensaje, venga, pasa el mensaje, hay que empaidarse, hay que empaidarse, es no longer responding to our override commands, it's gone. ¿En qué quieres que haga? ¿Hay heridos? La estrategia militar es todavía solo un V.I., no es consciente, y es completamente disengaged por muchas redes, eso es donde vas a entrar. Necesitamos que te empieguen a través del tránsito de la V.I. cor, y manualmente disablelo. No te preocupes, admiral, voy a sacar esa cosa. Sé que Spectre ha respondido al consejo, pero todavía eres un humano, todavía es parte de la militares de la Alianza, y ahora mismo necesitamos que. La V.I. controla todas las habilidades, armas, drones y defensas automáticas. Eres el único que puede sacar esto, Shepard. Buen suerte. Es una manera privada por Noverial de Paul Penn Corporation, que ahora alquila allí laboratorios en los que realizar investigaciones demasiado peligrosas o controvertidas para llevar a cabo a cualquier otro lugar. Como es natural, por su situación única, es fuente de teorías de escorpiación de los más extrañas. No. 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 Pues vamos allá Ahora sí que me acuerdo Donde estaba la puerta de desembarque Vamos a ver una cosa Vamos a ver una cosa De forma física Sepa, te cansas demasiado Rebelía, virtud Pues estoy ahí Tampoco tengo mucho De virtud A veces Acá no tengo elección del equipo No puedo excepcionar los puntos de habilidades ¿Qué hacemos? Esporta de combate a Ashley a tope Es que me gustan estas dos Estoy de costumbre Es difícil no elegirlos Vale, dame una pausa Vale Paco tirador Escopetas Equipo Vamos a ver Tenemos la Avenger Que 170 de daño Sumidero de calor 4,6 Y puntería 15 Vale Tenemos armas bastante mejores ya Tenemos esta Thunder Que sería la tope Yo creo que la más alta La Thunder, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vale, tenemos esa Thunder 4 que va a ser la bestia parda Vamos con Garrus que tiene una Lancer 3 136 de daño Vamos a poner la Avenger 3 Le aplicamos las mismas mejoras Y aquí le metemos Este tipo también Vale Y vamos con Rex Que su silda de salto tiene una Avenger 1 150 No sé si la diga está ocupada por el otro La verdad es que no me acuerdo mucho Vale, vamos a Mejoras Vale Sensor de combate Tiene un uso de tecnología de ordenada Vale, Unigel Ah, vale Vale, vale, vale Lo puedo convertir en Unigel Vale, vamos con la Armadura Esto es interesante No sé que Armadura tenía Pero bueno Crex tiene 24 protección contra daño y escudo 117 No puedo ponerle nada más Mejoras Para generar barreras Para generar barreras Regenador Tegido endurecido Vale 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 Vamos con Garrus Igual no puedo usar ninguna Solo tiene esta Puede usar esta, ¿no? Uff, que fea Lo siento Mejoras Lo mismo Y Shepard Ey, ey, ey A pesar de Krogan Es que es muy fea ¿Por qué la apariencia también me tiene que cambiar? Es que no Lo siento Pero Protección blindada Ahí está Es que veis La Fonix es mucho mejor Pero que no Que no, no quiero que llevar esa Ay, 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 ay Una cosa como el Mako antes Bueno, hay que demostrar que somos nosotros A ver el dron este La forma física sigue siendo mala Maeko Matsuo Eso es, me quedaré con mi arma. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mi cuenta 3. ¿Qué pasa? Te pego ahí el tío. A Matsu esta es una flipa. Es un guapo, ¿no? Bueno, vamos a ver el mapa. Aduanas. Es que ya nos quieren quitar la vida. No hay nada por aquí. Sí, eres muy simpática. Me agradezco tu ayuda. Bienvenido. Entendiste que nuestro secretario solo estaba haciendo su trabajo. Una de mis tareas es la orientación de nuevos llegos. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes alguna persona que no se ha pasado aquí recientemente? ¿No se ha pasado? Un asari matriarche ha pasado un día hace un día. Lady Benezia. Saren's aide está aquí. ¿Puedo hablar con ella? A la izquierda del último piso de un asesor. ¿Entendido? ¿Puedo entrar ahora? Claro. Si necesitas algo, me puedes preguntar en la sala de administración. Comandante, es posible que traiga a la doctora Tassoni. Ella sabe a la banda mejor que nosotros. ¿Me estás diciendo que cambia a uno de vosotros? Claro. Es la hija. Bueno, venga, va. Garrus te has ofrecido tú, ¿no? Porque tú eres el... Ahora mismo eres el paquete del equipo, Garrus. Lo siento decírtelo. ¿Para que le cambie el equipo hoy todo a todos, tío? ¿Tengo que coger la...? ¿Puedo cambiarlos aquí tal cual? No. Tengo que meterme en la nave, ¿no? Me da más de tiempo de cargas, rápido. Venga, ¡puff! ¡Logged. El comandante... Venga. A la liara... Agarros. Esta con fuertes siempre nos pasa lo mismo. Vamos a ver lo que tiene el Ileara. 43 puntitos para marcarla. Ni tibia y gasai a tope. Barrera, primeros auxilios. Balencian puntos, alteración y lanzamiento. Ya de equipo, vamos a ver que tiene. Vale 120 de esto. Ponemos la Avenger. Mejoramos esto. Me he equivocado. De armadura. Vale. Exo Presley tiene el deck. Venga, vamos a buscar al Anolis. Vamos a buscar a Venecia, en el pico 15. Otra de las armas. Oh, me han pintado. Vamos a buscar a Venecia. Vamos a buscar a Venecia. Vamos a buscar a Venecia. ¿Vale? Muy grande. Oficina de administración. Vale, aquí. Garaje, vale, está todo juntito. Es lamentable de todo, ¿ya? Y una Prasini. Quiero hablar con Analeas. Un momento, por favor. Mr. Analeas. Sí, ¿qué? ¿qué? El Comandante Shepard está pidiendo verte, señor. Bien, bien, ven. Llevo más. Un singular. Hostia, ahora le pego un tiro. Agua. Estadio. Estadio. Ignora a few days ago, coupled by a personal escort and some cargo. She's up at Peak 15 . What brought her out here? If I knew, I wouldn't be at Liberty to say. She came here as Agent Saren's executor. Excuse me, his what? Exeggutor. Saren es a major shareholder en Binary Helix. Lady Benezia es autorizados a act en su nombre. She es aquí en business for Binary Helix. There were issues at Peak 15 that required Saren's attention. What did you mean by personal escort? The phrase is self-explanatory. Bodyguards attending to the safety of her person, mainly Asari Commandos. Commandos? You didn't think that odd. They followed all our regulations. I had no reason to forbid Lady Benezia from taking them. What can you tell me about her cargo? Large, heavy, and sealed. It passed weapon screening. Beyond that, it is not our concern. I'd like to see her, immediately. I'm afraid that you cannot. Peak 15 is a private facility in the Skadi Mountains. Regardless, there is a blizzard in the area. Shuttles are grounded and surface access has been cut off. ¿Qué digo? ¿Para qué he venido? Vale, para qué he venido? Para conduciré más. Surfer's access, you see. Cut off, I said. The roads are not suitable for travel. Don't make an issue of this Shepard. Forget him, Commander. If he won't help us, I'm sure someone else here will. Back to my other questions. Every minute of my time you waste costs the company 12 credits. I will keep a running tally. I have no more questions at this time. Good. I received it doesn't matter. Pego un tiro. A verás tú. Tonterías aquí. La de la Parisini, dice que seguro que nos ayuda. ¿Ves? Esta no lo dice. You've never worked in the corporate world, have you, Commander. You can't bludgeon through a bureaucracy. All right, what would you do? Talk to Lorik Keene. You should be able to find him at the hotel bar. Can't say more. Not with an earshot of Mr. Analeas. Talk to him. Very well. Vale. El nombre no me ha quedado claro. Pero en el bar sí. En el bar del hotel. Bueno, tiene que estar por aquí. Yo creo que es. Fue verde, ¿no? Tienda de Hotpolls. Una tienda. Vamos a comprar. Aquí no compramos nada. En el bar. Vale, ahí nos pone en el garaje. Hay mucho... Ascensor hasta Synthetic Sites. Ascensor hasta el hotel. Sí, hasta donde tenemos que ir. Es que camino es más. Buenas tardes. Y ahora pensaba que iba a hacer un poquito algo más de fuerza. Vamos, no... Tú no tienes poder, ¿eh, mujer? Qué rollo de tron aquí. No, no tengo tiempo. Lord... Lord and Queen, este es. Afternoon. Sit down, have a drink. What can I do for you? Did you see an Asari matriarch recently? Yes. She caused quite a stir. It's not every day a matriarch arrives with a guard detail of commandos. Is it so unusual to see a matriarch? They rarely venture beyond Asari's space. To see such an esteemed figure is surprising. Lady Benezia was also dressed for her role. An Asari in a pinstripe suit set tongues wagging among the younger male employees. So to speak. Young males have an unhealthy obsession with my species. You know why Benezia is here? She claimed to be Saren's assistant here to get a certain project back on track. I suspect she meant Peak 15. Armed commandos were allowed on Ovaria? I don't know if they were disarmed. Of course, one can't confiscate biotic powers. Saren, and by extension Benezia, is an important person. By that I mean an investor who might sell stock, if denied. I have a different question. Humans are full of questions. I should write a book about it while I have the time to spare. I need to get up to Peak 15. Indeed. That might be difficult. A terrible storm has been unleashed up there. The administrator won't give us garage access. Not surprising. Of course, all the managers have access as well. I do for that matter. I should let you go. Let me go. The humans consider conversation a form of imprisonment? That might explain how it's going to be able to sit and talk. Knock. Afternoon. Sit down, have a drink. What can I do for you? I need to get up to Peak 15. Indeed. It's not much difficult. It's not much difficult. A terrible storm has been unleashed up there. Oh. The administrator won't give us garage access. Not surprising. Of course, all the managers have access as well. No, lo hago por eso. ¿Estás Loric Keen? He oído que podrías ayudarme. Eres el espectro que recibió, ¿no? ¿Qué puede ayudar a un viejo turiano como yo? Debería al Pico 15 otra vez. Estoy intentando encontrar un camino a la garaje. Tengo lugares para ir. Necesitas pasar. ¡Qué fortuitoso! Soy el manager de la oficina Synthetic Insights. Por lo menos al menos. Mr. Analeas closed my office. He claims to be investigating reports of my corruption. The administrator is an interesting man. He's become quite wealthy since he took care of the events. I sense a connection there. Indeed. I acquired evidence of Analeas's actions. His hired goons are ransacking my office to find it. I suspect your goal lies outside this port. Mr. Analeas would be disinclined to let you wander. If you recover the evidence from my office, I will give you my garage pass, as well as a sum of credits. That sounds like a fair trade. Violence against Mr. Analeas's thugs may be necessary. He has members of Hanshan's security team searching my offices. He's paying them under the table. Ms. Matsuo is unaware of their outside employment. I'll focus on trying to get your evidence. If I'm lucky, I won't have to fight anyone. Excellent. Here is my passage to our offices. It will activate the elevator. The evidence is on my office computer. This OSD contains an encryption key to access it. Slide it into the drive and it will auto execute. Oh, and try to keep blood stains off the carpet, would you? Vale. Vamos a las oficinas de este hombre. Y a ver si conseguimos esos... El pase. Para ir al pico 15. No se liara como será en el combate. Yo no me quito el casco, por favor. No me fío este. Del oxígeno de aquí. Vale. Vamos a ver las oficinas. Quedaba aquí abajo, verdad? Descenso. Ahí está. Vale. 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estás haciendo en estos oficinas? Las oraciones de administración. Laura Keane está bajo investigación. Estas opciones no podemos cogerlas porque no tenemos ni... digamos atributos para hacerlas, ¿verdad? Bien. Estoy en el camino y no quiero te asustar. ¿Por qué solo vayas? Nosotros pretendemos que esto nunca ha sucedido. ¿Quieres causar problemas? ¡No, no! ¡Vamos! Voy a cambiar el arma, ¿no? ¡Uhh! ¡Echa por la espalda! Duriano traidor... la avenger 4, la mercenary o la titán Hay más enemigos Un hombre llamado Garoth está buscando información sobre el paradero de uno de nuestros transportes Creo que su hermano y la nave pueden haber sido atacados por corsarios mientras viajaban en el sistema de estrenos La mercenary no está cerrada Pero esto no es lo que buscamos Esta no es la futura del tío este Aquí hay uno escondido ¿Qué haces escondido ahí, tío? ¡Oh! ¡Oh! ¡Armero! Es que imitar ¡Vamos! ¡Vamos a ser! ¡Vamos! 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 Después del pasillo este ¡Ah! ¡Me han trago en el ojo! ¡La pestaña harás! ¡Las fatigas! ¡La fatiga de chepa! Peliger Vamos a acabar las pruebas La CPU Vamos Uy, casi Casi la liamos Vale, vámonos Hay gente ahí La Matsuo Chris Sterling Esta es la que decía Que se callara la Matsuo Esta es la La corrupta Y ya saben lo que hicimos a la copos en el mundo Si tu te es llorado, Sergeant No te quedas llorado con la ley para la doblayan No hay dinero. No quiero luchar con ellos. Ellos se agarran primero. Bueno, no necesito un arma. Venga, por detrás también. Pero tío. No necesito un arma. No necesito un arma. No necesito un arma. Deja a traer. Deja a tirar por la espalda mientras coge el ascensor. Muy bien liada. Voy a hablar con este hombre. Ni idea. Probablemente a Analeas. ¿Sombroso, eh? Eso es bien. Puedo trabajar con eso. Conocenme en el hotel para una bebida. Antes de hablar con Keen. Voy a esperar. ¿Aliado de Turiano? ¿Cómo está 5 misiones con un miembro de pelotón Turiano? Vale. Pues entonces me falta hacerla o no con Rex. Porque Krohan... 4 misiones. El hotel. Vamos a hablar con la parasinia esta. Vamos a hablar con la parasinia esta. Así podemos completarlo en este fin de semana al juego. No tengo tiempo para hablar contigo. Ahí está la parasinia. Permítame de reintroducer a mí. Parasinia. Noveria en general. ¿Qué quieres? La asociación sabe sobre la corrupción de Analeas. He estado en la cover por 6 meses. Quiero que te convierta Keen a testificar antes de la Comunidad. Con su evidencia, este planeta puede funcionar de nuevo. Necesitamos Keen's garage pass para completar mi misión. Si te ayudas con mi investigación, te daré lo que necesitas. Un favor por favor. Analeas es malo. Puede que me ayudara. Mira, Shepard. No me gusta esto. You Spectres play fast and loose with the law. Eso es malo para negociar. De acuerdo. No me gusta. Vale, hablaré con Keen y ver si puedo convincela. Gracias. Ya sabes donde trabajo. Ven, hablame conmé cuando se conoce el último juego. Me retrasa un poco. Creo que en su día cuando lo jugué hicieron lo mismo. Me retrasa un poco. Aquí sí por virtud me deja darle, decirle Bueno, ya tenemos que volver a hablar con Parasini, que estaba en las oficinas del Anolis, la recepción Y de ahí, pues no sé si habrá que hacer alguna cosa más, o ya nos dará el pase de temporada Bueno, que pase al garaje para ir a pico 15 Una larga de misión, la verdad, porque puede haber cogido el pase directamente Que no se ha abierto paso directamente al garaje No sé por qué tanto Vale, voy a ver dónde estaba el mapa Dónde estaba la oficina del administrador Aquí tenemos que ir a Parasini Esta columna aquí no tiene sentido, la verdad Bueno, la sala entera no tiene sentido Siga aquí a la secretaria de alguna manera ¿Spectre? ¿Has dado alguna más consideración a mi oficina? Se tomó una persuasión, pero Keen ha decidido a testificar Es un mundo de estrés de mi espalda Voy a tomar la evidencia para transporte seguros No pensaba que me ayudara, siendo un espectre y todo Creo que algunos de ustedes pueden estar bien ¿No te ayudará? No te pareces tan tan feliz I'm ecstatic, but right now I just feel like a long day of work is ending While you were working on Keen, I got you a garage pass Be careful up there I have an arrest to make Wish I had time to change into something easy to move in I hate skirts This is an outrage I'll see that you never work in this sector again Yeah, yeah, I gotta move on You, Shepard I demand you place this bitch under arrest You have the right to remain silent I wish to God you'd exercise it See around the galaxy, commander I owe you a beer La música, de verdad que no va muy bien Es decir, suenan canciones ahí Parece un poco a lo loco, ¿no? Me da sensación, ¿no? Vale, tenemos que ir al garaje, ahora sí Vamos toda la parte de aquí abajo Vamos a grabar, hace mucho tiempo que no grabamos, ¿eh? Grabo en slots diferentes porque como no sé si está resultando bien el audio No tengo la prueba de hacer la certeza hoy de que esté sonando bien el video Y espero no tener que volver a repetir Joder, la hora y media de juego que llevamos Espero que no Vale, vamos al pico 15 Ya hasta donde lleguemos Ya os dije unas dos horitas casi casi de directo Sabéis que partiré este video en dos Subiremos a YouTube, tenéis ya los dos primeros capítulos Y bueno Espero que os guste verlo allí también Sobre todo que os suscribáis al canal Que tengo el objetivo de llegar a mil A ver si llego a mil antes de final de año Porque me está pasando mucho llegar a eso Sin mis suscriptores Llevo mucho tiempo jugando, mucho tiempo subiendo vídeos Y bueno, me parece que hay gente que tiene más facilidad Y hay gente que les cuesta un poquito más Hasta luego ya no tengo el pase para llegar a esos mil Y espero que vosotros me lo deis para llegar a esos mil Hasta luego ya no tengo el paseo Y bueno, el aire se puede llegar a ser muy malo en el Valladolid ¡Ostia! ¡Me vienen! ¡Me vienen! ¡Baleara! Está el Mako Voy a llegar al Mako ¿Pero qué voy a dejar de liar al Mako? No sé por qué dicen que está mal el tiempo Si hace un día buenísimo conseguiría andar Estoy tirando y no he visto el mapa Bueno, es en línea recta la verdad Pero, bueno, es en línea recta No tengo pérdida La puntería ahí, 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 ¿eh? No, tío He tapado ¡No, tío! No, tíoules, es en línea recta calda No, tío leuk ¡No, tío uważas! ¡No, tíoأن de personas a más Belo pues a menos regarder Perdón ¿Qué ha pasado? Se han subido para que pete Muy bien He pensado que los campos de protección Esos que hacen Los podía petar con el Mako Y no sé por qué el Mako se queda A veces ahí pilladísimo Que no tira ni para arriba ni para abajo También puedo subir para arriba Hacer un ET Y pasar por encima de ellos O sea, he aguantado Que los tíos me estuvieran tirando misiles Yo cuerpo a cuerpo ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es. Move. Pero no me dejes aquí, no me dejes bien tío ¿Por dónde es? Sería de nivel 1 No quiero ver el letro del 3 Ahí viene No quiero ver el letro del 3 ¿Me ha podido el tío conmigo? Hay un robo muy grande ahí, una torreta Está apretada Pues sí que está lejos pico 15 Otra torreta ahí delante Está reventada No parece ir en línea recta, ¿verdad? Me acodio ¿Dónde está? No veo Hay dos ¡Joder! Esto cuando tenía que disparar, movía la mirilla ¡Ey! Bueno, vamos al lío A ver si está bien hecho aquí No estaban esperando, ¿eh? ¡Vamos a ver si estábamos 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 a ver si está Gua, aquí hay de todo, ¿eh? ¡No! Ya ha caído, ya ha caído, ya ha caído garros, tío ¡Venga, agarros, tío! Es imitar, jammer Estuve cogiendo, ¿eh? Tampoco... Está bien Se me pone aquí delante, tío Lo que sé que haga cuando volvamos, están apuntándonos a nosotros Garros, tío, tienes que apuntar un poquito más, ¿eh? ¿Está apuntando en serio, va? Se ha bugeado el... el... el audio ¡Hostia! Joder, acaba de disparar y ya se guarda el arma ¡Hostia! O esas torretas Ah, hay más enemigos Ah, que no es uno, son unos cuantos No me acuerdo nada de esto, ¿eh? Están larvas que hacemos con ellas ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Xenobiología no es mi campo No es mi campo Quizás alguien en la investigación No es mi laboratorio ¡Ah, ay! ¡Ah, ay! ¡Ah! Lo dice ¡Examoración! ¡Pam, pam, pam! a esto a nosotros pero esto que es ¿Esto qué es? Chicos ¿Qué hacéis? Cómo os curo Va Ni me empana de cuando sale el enemigo Otro ascensor ¡Uff! Lo caí delante ¡Ah! Son las billas de estas asquerosas No, eso no tenía que lanzar No hay ni suficiencia de energía para que iniciar Las relaciones descartadas consultan con la inteligencia virtual en la estación ¿Qué me dice? ¿Me tengo que ir aquí? Vale, de los lados, ¿no? ¿Yo vengo de aquí? La sala es al tranvía Nada Si no hay ninguna puerta abierta ¿Qué debo hacer? Los bichos suenan cerca, pero Ah, sí Ahora sí Vale, perdón ¿Hola? ¿Seguir del núcleo? Núcleo de memoria El núcleo de la 4 No aparece, pero te puedo intentar Esto se confirma nuevamente el archivo de datos O usarlo en iGel para reparar el sistema de añadir Preparar 100 puntos en iGel E intentar recreación manual ¡Uff! Madre mía ¿Dónde nos hemos metido? Pero, pero, pero La 2 Perdón aire repasiones incompletas insuficiente no el núcleo de memoria 1 está dañado, transfiero desde el módulo al núcleo 2 o 3 para reactivar insuficiente no ¿Por qué no puedo pasar el módulo este? ¿Por qué no puedo pasar el módulo? 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 ¿No lo ha reactivado? ¿Por qué no puedo pasar el módulo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo pasar el módulo? 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 Me ha hecho el reactor, me ha hecho el reactor. Vamos al reactor y yo creo que lo vamos a dejar ahí después del reactor. Mañana seguramente por la mañana continúe. Esta noche es la teoría de Detroit Become Human, hay Detroit Become Human, Beyond Two Souls, seguiremos. Voy a publicar un tweet si es en el momento de arrancar. Y esta noche sobre las 10, tercer capítulo de Yakuza Like a Dragon. Tercer o cuarto capítulo. Los usuarios alerta, las conexiones de la tierra están deshabilitadas. Los camas de pasajeros están deshabilitados. Y Beyond Two Souls. Los dos en directo, siempre. Yakuza... Offline. Sois. No es mi mente. Que creas me llevo yo. Se va el loco. Se viene. Se viene. Se viene. en acorde con el ejercicio de los procedimientos. manual restart required. alert. land left. al piso 1. passenger trams are offline. Me empatan, eh? Hay más por ahí. Hola. Mientras vosotros estáis peleando. Yo me voy a llevar una thunder. Una katana, eh? Cropeta. Eh, 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 eh. Cropeta. Ya sé que están fuera de línea. Vale, aquí. Aquí ni nada, no? Ni nada. Esta, esta salida para que está. Joder. Estaba que me den. Vale, sale la marca, eh? Vale. Arrancado esto. Vale. 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 Hay que hacer un trigger delante de donde hemos estado antes, ¿no? ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que ir al tramviel o a la Venecia, ¿no? Esto... No parla de moverte, ¿eh? ¡Lo he dado cañi! ¡Eso es lo que pasa! ¡Gracias! El Moco ese... ¡Ay! ¡Las agarrabadas! Venga va, yo te viví ya Me parece que tenía que haberle dicho otra cosa, me ha podido el ansia, la titán. Ya he dicho cómo se arregla. ¿No puedo avanzarlo? Reconnect the landlines. The land... The router for the landlines is on the roof of operations. Simply activate the controls and the hardware will reconnect and reboot automatically. That's all I need right now. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Pero... Pero, pero, pero... Vale, es como de las reparaciones del pico quince. Voy. Muy bien. También nos han puesto que hemos subido de nivel, eh. Con lo tanto vamos al pelotón. Diez puntitos de habilidad para chepa. Pues si no, pero no tengo nada. No puedo, no, ni escopetas tampoco, eh. Un poco aquí parado, eh. Si te acelto lo máximo. Vale, es Liara. Singularidad. Pa, 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 pa. Vale. Y Garrus. Electrónica. Vale. Guardamos. No sé cuánto queda aquí en Noveria, la verdad. Si supiera cuánto queda, es que me va a pasar como la transmisión de perros. Justo lo voy a dejar y justo me quedaba luego minuto y medio, dos minutos para acabar una misión. Por el rato que llevo aquí ya en... En Noveria ya es bastante. Como veis ya no me dice el mensaje, eh. La inteligencia esta de aquí. A la espalda. Que manía, tío. Y otro que se queda ahí. Garrus, tío. Correr es una virtud. Seguimos. Vamos a estar ahí yendo con los tramways. Ya dice que te saca un consejo. Ojo. Ojo. Es que ha muerto gente, eh. Descontaminado Connexions restored Processing new data User alert Unable to connect to hot lab facilities That's all I need right now Very well commander Logging you out Pero 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 bueno Y 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